¡Oh! Estás escuchando al grupo El grupo Amor Que seas muy feliz Perdona Si yo te hice sufrir ¡Qué horrendo! Que no estés junto a mí Quiero que sepas Que te amo solo a ti Solo a ti Perdona Si en algo te ofendí Te hice tanto daño Te hice tanto mal Estos remordimientos No me dejan vivir Perdona Si no te comprendí Pues tanto me arrepiento Por todo tu dolor Te pido y te ruego Perdóname mi amor Si supieras Si supieras Cuanto te extraño Cuanto te extraño Esto va Para lo original De Pascali De Benjamín Acosta En Las Vegas, Nevada Y una exclusiva más De el cantante Jorge Y otros psicotecas Y su sonido chiquilín Ayantón River New Jersey Este es un éxito Hasta Philadelphia Los que siguen haciendo historias Edgar Sinto El impactante timidazo Los impactantes del sabor Estaré muy triste Si no vuelves jamás Soledad Soledad Que caro estoy pagando Con esta soledad Soledad Perdóname el amor Perdóname el amor Si en algo te ofendí Te hice tanto daño Te hice tanto mal Estos remordimientos No me dejan vivir Perdona, si no te comprendí Pues tanto me arrepiento por todo tu dolor Te pido y te ruego, perdóname mi amor Esto se va para la Cámara Oficial Jan Guerrero, Filmaciones Bravo De Ranulfo Bravo Pérez